Muchas personas no crecen en su vida espiritual porque, hermano, Dios les está pidiendo que anden en la verdad y ellos no quieren andar. Cuando uno se activa y en obediencia andar en la verdad, inmediatamente hay crecimiento, porque la verdad trae crecimiento. La verdad trae conocimiento y te da crecimiento. El conocimiento te da a ti, te lleva a obedecer. Y cuando uno obedece, tú ves el crecimiento. A veces en las iglesias hay personas que a veces pasan los meses, pasan los días y usted los ve siempre, hermano, que no crecen, que no crecen. ¿Por qué? Porque hay áreas que no las quieren someter a ellos, que no se proponen ponerlas a las manos de Dios. En verdad que Dios trate como alfarero, como ese barro, para que entonces Dios haga su obra y su vida y en mi vida tenga un crecimiento. La verdad nos ayuda a crecer. Miren lo que dice Efesios 4.15, alabado sea su nombre. ¿Y cuánto deseamos crecer cada día más en el Señor? Miren lo que dice Efesios 4.15, dice, Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces, ¿hará falta la verdad para que nuestra vida crezca? Hace falta. Para que en nosotros haya crecimiento, tenemos que seguir la verdad. Una persona que Dios lo quiera instruir, lo quiera hallar por el camino de la verdad, y hermano, y no obedece, y no se dispone, usted siempre lo va a ver, hermano, que no echa falta. No crece espiritualmente, pero cuando usted sigue la verdad, no sé, tenemos que crecer. Nosotros no podemos quedar todo el tiempo en una estatura de niños espirituales. La Biblia dice que uno llega un tiempo donde era niño, hablaba como niño, pero llega un momento que también espiritualmente llega a ser un adulto y crece. ¿Qué es lo que nos enseña eso? Seguir la verdad. Seguir la verdad. Que cuando hay que perdonar, se perdona. Que cuando hay que amar, se ama. Que cuando hay que restaurar, se restaura. Que cuando hay que reconciliar, se reconcilia. Que cuando hay que ayudar, se ayuda. En muchas áreas, mi hermano, en nuestra vida. A veces hay personas que no quieren crecer porque no dan lugar a seguir la verdad en su vida. Pero Dios nos enseña de que siguiendo la verdad, la verdad de la palabra, no la verdad de un hombre, la verdad de Dios, cuando usted sigue la verdad de Dios, usted y yo creceremos en el cielo. Amén. Y cuando deseamos crecer en el cielo. Amén. Y yo deseo, como dijimos, leímos al principio, mi hermano, que Dios los prospere en este lugar. Mi gozo en esta noche realmente es que andan en la verdad. Yo sé que aquí hay hermanos que andan en la verdad. Y de aquí Dios va a levantar gente para el cielo. Yo me tiré allí y empecé a llorar. Y empecé a llorar como estoy acostumbrado de que me convertí. Nunca he dejado de llorar. Nunca he dejado de llorar. Y cuando escuchaba ese clamor ahí, la sierva, orando, clamando, los hermanos, alabando a Dios. Ahí yo empecé a llorar. Y dije, Señor, Tú estás aquí. Tu presencia está aquí. Y lo que Tú me dijiste en el camino que te gozaba porque andan en la verdad. Es una verdad. Aquí hay gente que ande en la verdad. Y este consejo y esta palabra es una palabra de aliento. ¿Tú sabes para qué? Para que no te desanimes. No importe lo que mires a tu alrededor. No importa que mires a cuántos se han apartado de la verdad. Porque hoy da tristeza ver cuántos un día comenzaron en la verdad y hoy se han apartado. Si se han apartado, hermano, oraremos por ellos. Que Dios tenga misericordia de ellos. Pero usted y yo sigamos en la verdad y hoy nos hemos llamado a seguir en la verdad y a poderlo caminar con el Señor. Nuestra familia, llevarlas guiadas por la verdad. Nuestros hijos enseñaron la verdad. Nuestros matrimonios que andemos en la verdad. Cuando andamos en la verdad de Dios, hermano, la bendición nunca nos va a fallar. ¿Ven? Yo les voy a pedir a la iglesia que se ponga de pie. Y todo aquel que viene esta noche.